Este programa contiene elementos que no pueden ser presenciados por niños, niños y adolescentes sin supervisión. ¡Soldados, lo que tanto hemos deseado, hoy se hará realidad! ¡Soldados, lo que tanto hemos deseado, hoy se hará realidad! ¡He allí a Bobes, cinco veces mayor, es el ejército que viene a combatirnos! ¡Pero, aún así, es escaso para disputarnos la victoria! ¡Soldados, defendéis del furor de los tiranos la vida de vuestros hijos, el honor de vuestras esposas, el suelo de la patria! ¡Muestradles vuestra omnipotencia! En esta jornada que ha de ser memorable, ni aún podemos optar entre vencer o morir. ¡Necesario es vencer! ¡Viva la República! ¡Viva la República! ¡Sí, es cierto, necesario es vencer! ¡Viva la patria! ¡Viva la República! 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 ¡Gracias! 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 Yo los vi. Eran mis cuatro hombres. Jacinto tenía el choco apretado en el pecho y sonreía. Carmelo alzaba los brazos hacia adelante. Y su penacho amarillo estaba tinto en sangre. Juancito cayó boca abajo abrazando la tierra. ¿Cómo quería la tierra? Bonifacio en las empalizadas se buscaba las piernas que la metralla le había llevado. ¡Yo los vi! ¡Shh! De arriba, arriba, arriba volaban esas muros. Volaban. ¿Quién dijo que eran los míos? ¿Quién lo dijo? Arpello sin confundir es el arpa trascochadora. Venme le rienda al corcel de mis coplas voladoras. Voy a reta a un liberal de las huestes de Zamora. Pa' que enfrente con sus versos mi estocada roda y todo lo juega. Voy a cuere este coplero de un arma conservadora. Que defienda ciegamente la líder que es flotadora. La que desterró a Bolívar en aquel tiempo de otrora. Poniendo a rodar puerto a la la gesta emancipadora. Vagabundos liberan escondidas conspiradoras. Se alzan el 46 con sus tropas sacadoras. Y el catínez pa' y ordena su acción aniquiladora. Que destruyó esas facciones tercas y saboteadoras. Pero comimos a bifa porque el cigarro atora. Que ocurrió en los zaraguas con la acción reivindicadora. Hicimos preso al centauro que enfrentando sin corpora. Y el caño de aquel pulpero cuando eso apenas aflora. Zamora de acá yo preso lo agarramos sin demora. Fue José Tadio Monagas que lo indultó a mala hora. Y lo pone a sus servicios y a sus órdenes laboras. Y tuvo un golpe de suerte que es el que usted nombra ahora. Ese no fue un golpe de suerte, fue luz esperanzadora. Y también brotó en el lleno de la gente bregadora. Y en portuguesa iba a ir a dos tierras prometedoras. Surgieron nuevos caudillos con ansias libertadoras. No me venga con discursos ni palabras soñadoras. Ese es un grupo de bandidos que entre ellos se deterioran. Ese es un grupo de bandidos que entre ellos se deterioran. Se traicionan, se irrespetan de una forma sabrosa. Claro que había discrepancia en las líneas conductoras. Pero un viento de esperanza por la costa se avizora. Y de tierra hay hombres libres que es lo que la gente añora. Yara cuilara y araúna se rinden ante Zamora. Allá vienen cabalgando sobre bestias trochadoras. Y en Varinazú esperamos con movieras roncadoras. No nos sientan los zarpazos como viento en las maporas. Hay cacadarias más duros que gallinas ponedoras. Baja, 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 milagos, coro, cora. Primo, metan, escandela, zapaja, lampedora. Después que pise en el peine, ya pa' qué dijo la dora. Santa Ine brilla en la historia con el fulgor de la aurora. Es verdad que Santa Ine le sirvió de protectora. Pero tuvimos la suerte de venirnos con la aurora. Razón en San Nicolás jugó la adivinadora. Que presagio de serpientes en el futuro es amor. Y el de enero del sesenta que fecha ensombrecedora. Que oculta la procedencia de aquella mala traidora. Que vino a apagar la llama de Bolívar sucesora. Y al valiente ciudadano toda la patria lo llora. ¡Gracias! 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 ¡Paren esa oreja, caracho! ¡Prendan la radio! ¡Paren la oreja, caracho! ¡Extra, extra! ¡Última hora! Ha ocurrido el acontecimiento internacional más importante que haya visto nuestro joven y sufrido país. ¿Hacía dos días? ¿Esto de 1903? Hoy nuestras costas amanecieron bloqueadas. Con barco, barquito y barcote amenazando, chico. En la barra de Maracaibo. ¡Ay, en el Delta de los Nirocos! ¿Te pagamos o pagamos? O invadirán. ¡Qué sofoco! ¡Extra, extra! Y los museos insisten. ¡Y cañones a la guaira! ¡Soldados que quieren entrar como Pedro por su casa! ¡Ay, muérganos! ¿Pero qué tanto le debemos, mi negro? ¡Uh, un realero es esa deuda, mi negra, de todo el siglo pasado! ¡Ah, y a ingleses y alemanes! ¡A suecos y a mexicanos! ¡A holandeses y franceses! ¡Y a los Unidos Estados! ¡Es que todo y tico se pusieron de acuerdo! ¡Para pagar con minarnos! ¡Es que quieren invadirnos esos muérganos! ¡Que nos invaden, carachos! ¡A holandeses! 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 ¡Gracias! ¡Petróleo! ¡Petróleo! ¡It's good oil! ¡This hole's a gold man! ¡The others in the company will be satisfied! ¡Cock! ¡Close the compression valve! ¡Let's go, motherfuckers! ¡I'm trying to harm! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Yo busco la libertad, la luz de mi pensamiento, la que afianza los cimientos de virtuosa humanidad. Yo busco la libertad, la luz de mi pensamiento, la que afianza los cimientos de virtuosa humanidad. Libertad, 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 la luz de mi pensamiento. Libertad, libertad, ¡ay, tome! ¡La luz de mi pensamiento! No se vende la salud ni pa'l pobre ni pa'l rico Pero si dice el tirano, ponga el precio y lo medico No se vende la salud ni pa'l pobre ni pa'l rico Pero si dice el tirano, ponga el precio y lo medico Libertad, 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 la luz de mi pensamiento Libertad, libertad, ay, tome, la luz de mi pensamiento ¡Fueblo bolivariano, arriba! ¡Fueblo bolivariano, arriba! ¡Fueblo bolivariano, arriba! Oye, mi pueblo querido, no existe revolución Si no está en el corazón, ay, tome lo más digno y más sentido Oye, mi pueblo querido, no existe revolución Si no está en el corazón, ay, tome lo más digno y más sentido Libertad, 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 la luz de mi pensamiento Libertad, 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 la luz de mi pensamiento Libertad, 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 cuanto a gente de mi pensamiento. Música 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 ¡Gracias! Un amor tan genuino es algo que no se vende Quien no lucha y tenga amor por su patria eso no comprende En cada batalla, unidad y disciplina Luchaste por la integración de América Latina Consolidando la unión del pobre el defensor Tú mi Hugo Chávez eres un libertador Que lo escuchan todos millones en una voz El único que te pudo quitar de aquí fue Dios Porque ninguno pudo, aunque muchos quisieron Con tu pueblo amoroso y solidario no pudieron Pero estarás con nosotros por siempre en cada detalle Porque fuiste un hombre de pueblo que a pie de calle Tu sentido de humor nos enseñaste lealtad Y esos son tan peculiares al verte como bailas cup Apoyaste la cultura, el deporte y todas las partes Dime entonces cómo yo no debería aquí cantarte Si tú eres como nosotros nos diste siempre la mano Porque tú fuiste un padre, un hijo, un amigo, un hermano Aquí nadie se rinde, aquí hay patria y tú lo sabes Cada mujer revolucionaria va a parir un Chávez Y esto que lo canta el mundo los que son leales Hugo Chávez está vivo, no mueren sus ideales Nos enseñaste a ser patria Nos hablaste del amor A adueñarnos de la letra viva Y de nuestro tricolor Porque eres un gigante Invencible y con fervor Lo diremos con orgullo Eres un libertador Revolucionarios no mueren Revolucionarios no mueren, sus ideas se reproducen Revolucionarios no mueren, sus ideas se reproducen Viven en lucha y victoria, principio que nos conducen El árbol de las tres raíces está más robusto Ahora lleva dentro de su cera cuatro hombres justos A Bolívar, a Rodríguez, junto con Zamora Se les unió Hugo Chávez el hombre del por ahora Que ahora es un para siempre Vivirán nuestras memorias Comandante amigo, para ti honor y gloria Nos enseñaste a ser patria Nos hablaste del amor A adueñarnos de la letra viva Y de nuestro tricolor Porque eres un gigante Invencible y con fervor Lo diremos con orgullo Eres un libertador Porque yo no soy yo No soy un individuo Yo soy un pueblo, carajo Y de nuestro tricolor 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 ¡Gracias! 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 La patria sigue, la patria sigue. La patria sigue, la patria sigue. La patria sigue, la patria sigue, la patria sigue. La patria sigue, la patria sigue, la patria sigue. 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 La patria sigue, la patria sigue, la patria sigue. Gracias.